Bien, continuamos con nuestro andidando de la noche del día de hoy, informando que el gobierno del Distrito Capital ha dispuesto de que la fiesta del asfalto continúa en diferentes partes de Caracas, y en las 22 parroquias en total se ha continuado esta fiesta del asfalto, en donde podemos indicarles que hasta el momento se han colocado 128.158 toneladas de asfalto. Del lado derecho apreciamos en la gráfica la distribución de estas toneladas que se han dispuesto en todo el Distrito Capital. La gente de este gobierno del Distrito Capital, conjuntamente de la mano con la alcaldía de Caracas, ha tenido una iniciativa muy buena, y es el uso de las redes sociales como uno de los factores o los medios de comunicación que hoy más se están usando, ¿no? Y ellos justamente crearon este hashtag o etiqueta llamada numeral hueco tapado. La idea de este numeral y este hashtag es que todos a través del Twitter podamos localizar a la cuenta del Distrito Capital, que es arroba distrito capital, no, disculpen, arroba prensa capital, y ahí notificar en dónde están los huecos, y bueno, la respuesta será lo más rápido posible, ¿no? Tratando de que a medida que esto suceda, la respuesta por parte del gobierno del Distrito Capital, conjuntamente con la alcaldía de Caracas, repetimos, puedan acudir al lugar y afaltarlo. En este momento se están afaltando en diferentes puntos de la ciudad de Caracas justamente con esta iniciativa, ya que es una manera más rápida de comunicarse nosotros los usuarios de todas las carreteras de Caracas con el gobierno. Bueno, fíjense, otra de las modalidades en que podemos comunicarnos con ellos, si no obtenemos o no tenemos un Twitter, es con este teléfono, 0800-CAPITAL. A través de este número telefónico podremos localizar también al agente del gobierno del Distrito Capital, el Distrito Capital para, bueno, evidentemente notificarle dónde están los huecos, ampliar la información a través de la web www.gdc.gov.be, y el lunes buscar a la columna Estamos en tu parroquia, en los diarios Ciudad Caracas y Correo del Orinoco, y saber en dónde se están haciendo operativos de asfaltado. Con esta información vamos contigo Luis, adelante. Bueno, justamente este es el tema que estaremos abordando en la última parte de Sudando y Dando, el día de hoy, el tema del avance de la fiesta del asfalto en el área del Distrito Capital. Para ello vamos a comunicar de inmediato, vía satélite, con Nora Delgado, ella es presidenta de la Corporación de Servicios del Distrito Capital, y nos va a dar detalles acerca de cómo marcha este plan para la ciudad de Caracas. Muy buenas noches, señora Delgado. Muy buenas noches, camarada Luis, un saludo bolivariano y revolucionario. Estamos aquí en la calle Codazzi de la parroquia San Pedro, junto a la comunidad de esta parroquia, donde nos preparamos para colocar esta noche unas 50 toneladas como parte de lo que tú bien mencionabas, el plan fiesta del asfalto, impulsado por nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Palante, comandante! Comandante, ya cumplimos con la primera fase del plan. De enero a agosto ya hemos colocado 128.158 toneladas con una inversión de 170 millones de bolívares. Y en esta segunda fase de septiembre a diciembre unas 40.000 toneladas. Efectivamente, en esta segunda fase contamos con el apoyo a las comunidades a través de unas nuevas vías de comunicación, de las redes sociales, es por allí donde las comunidades, además del cara a cara, de la asamblea, del cuerpo a cuerpo, donde nuestra jefa de gobierno y nuestro alcalde en asamblea reciben las solicitudes, hay otra vía de comunicación creada por la revolución. Tenemos el 0800 Capital, la página web del gobierno del Distrito Capital www.gdc.gov.be y nuestro Twitter, arroba prensa capital con la etiqueta o hashtag numeral hueco tapado. Por allí recibimos el reporte de la comunidad ya a la fecha, después de tres días de haber sacado este anuncio de prensa, llevamos 30 solicitudes de nuestras comunidades. Lo que hoy estamos haciendo aquí en la calle Codazzi responde a un reporte de hueco tapado. Y hoy mismo queda ese hueco tapadísimo. De esos 30 huecos reportados por el Twitter, ya tenemos programado el 50%, 15% y los otros 15% se están evaluando. ¿Cómo se entera la comunidad? ¿Cuándo va a ser tapado su hueco? Todos los lunes por nuestros medios de comunicación Ciudad Caracas y Correo del Orinoco, en la columna Estamos en tu parroquia, sale la programación de esa semana. Allí puede encontrarse la comunidad. Al mismo tiempo, por estas vías del Twitter, de la página web, nosotros vamos a ir colgando las fotos con la evidencia de la solución del hueco. De todas maneras, tenemos acá presente parte de la comunidad que va a reforzar todo lo que hoy estamos transmitiendo. Es importante destacar que este es un plan ejecutado por el gobierno del comandante Chávez a través de tres instituciones de la revolución. El Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones, el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía Bolivariana del Municipio Libertador. Nos reunimos todos los viernes a las nueve de la mañana en la oficina del Ministerio de Transporte y Comunicación, que es el coordinador de este plan, y allí montamos la programación. Adelante, Luis, si tienes alguna pregunta. Lucía la tiene aquí en el estudio. Así es. Presidenta Nora Castañeda, compañera. Nora Castañeda no, es la profesora Nora Castañeda, la acabo de recordarme, traicionó el subconsciente. Nora Delgado, Presidenta de la Corporación de Servicios Metropolitanos del Gobierno del Distrito Capital. Entendemos que esta segunda fase tiene como valor agregado la participación protagónica de la comunidad, organizada a través de las redes virtuales, ¿no? Acá, arroba prensa capital ha dispuesto una etiqueta allí, numeral hueco tapado, lo explicaba Gonzalo Chacón a través de la pantalla interactiva. Pero queremos saber, en líneas generales, cómo ha sido la receptividad de la comunidad de líneas generales, valga la redundancia, ante esta iniciativa, y para dónde van mañana, según esos reportes que ha hecho el Poder Popular a través de la red virtual. Sí, bueno, la participación protagónica de las comunidades no es solo en esta segunda fase. Desde el impulso de este plan ya vienen las comunidades participando protagónicamente, repito, desde el espacio en la comunidad donde se reciben en las asambleas sus distintas inquietudes, sus diagnósticos, que son los que alimentan el plan. Nosotros montamos la planificación basado principalmente en ese diagnóstico que nos entrega la comunidad. Lo que estamos innovando en esta oportunidad es unos nuevos canales de comunicación. Estamos incrementando las vías de comunicación a través de la cuenta Twitter. La receptividad ha sido excelente. En apenas tres días ya llevamos 30 solicitudes. Y de forma corresponsable y respetuosa hemos establecido ese nuevo canal de comunicación. Adelante. Señora Delgado, también quisiéramos consultarla acerca de los empleos que está generando esto. Entendemos que por la magnitud de las obras que se están realizando hay una importante cantidad de personas que se estarían beneficiando. Si nos pudiera precisar ese tema de los empleos que se están generando y también si tiene alguna persona cerca de la comunidad que a lo mejor va a dar su opinión y expresar cómo se siente con el trabajo que vienen realizando. Sí, fíjate, este plan de la fiesta del asfalto que no solo cuenta con los trabajadores directos de las tres instituciones que mencioné, sino también contrata empresas, tienen en la calle a diario unas 200 personas. En este momento en la ciudad no solo estamos en este punto, nosotros de forma simultánea estamos en cinco puntos entre las tres instituciones. Ya el día de hoy vamos por unos 200 trabajadores que diariamente están en esta labor y que tenemos que seguir creciendo porque el trabajo que estamos haciendo es un trabajo permanente, para siempre. Eso es otro mensaje importante que hay que transmitirle a nuestras comunidades. No se desesperen, vamos a llegar a cada uno de los rincones señalados por ustedes porque este es un plan continuo, esto no es eventual. Nosotros somos responsables desde el gobierno de la revolución, desde el gobierno del comandante Chávez, del mantenimiento de las vías, en este caso del distrito capital. Y para eso tenemos que hacerlo tanto de forma preventiva como de forma correctiva. Hay trabajos que se hacen de forma preventiva como son los drenajes que se le hace mantenimiento para que corran por donde deben correr, por los canales, por los colectores y no dañen el pavimento. Y hay otros correctivos que es cuando tenemos una falla en el pavimento y sale el hueco, tenemos que ir de inmediato a taparlo. Sí, bueno, no solo el gobierno del distrito capital, también el Ministerio del Poder Popular del Transporte y Comunicaciones y la Alcaldía Bolivariana del municipio de Libertador, estimamos en esta fase unas 40.000 toneladas. La primera fase ameritó una inversión mayor porque no solo se trató de baches, lo que llamamos huecos o baches, que son espacios pequeños de un máximo de 500 metros cuadrados. Además de esos baches que representan estas 128.000 toneladas, están lo que llamamos las carpetas asfálticas, que es cuando hacemos reparaciones más allá de esos 500 metros cuadrados. Entonces, en la primera fase hicimos como una renovación de todo el pavimento y ahora entramos en una fase más de mantenimiento, donde estamos en un promedio de unas 5.000 toneladas semanales. Ese es el promedio que entre las tres instituciones vamos a estar colocando para que así, de por vida, por siempre, garanticemos el tapar los huecos de la ciudad. Nosotros no debemos tenerle miedo al tema de los huecos, los huecos son parte del uso de las vías. Y en esta ciudad, en este país, que está en revolución, donde están ocurriendo, donde se están dando inversiones tan grandes como la de la gran misión vivienda Venezuela, las vías están en un constante e intenso uso por toda la cantidad de miles de metros cúbicos de concreto que se están colocando en la vivienda, en los edificios. Así que nosotros debemos estar alerta para que esas fallas normales del pavimento, producto del uso, inmediatamente vamos a corregirlas. Lo importante es que la ciudad cuenta con su gobierno para atender de inmediato a estas fallas. Hay algunas que pueden ser de inmediato. Es importante también aclarar esto, porque pueden darse los casos, de hecho, ya por los Twitter, de los 30 casos que nos llegaron por el hashtag Hueco Tapado, hay cuatro casos que son fallas estructurales. Es decir, todos los huecos no son originados por la misma causa. Hay causas de uso que las corregimos de inmediato, como esta de la calle Codazzi, que al día siguiente la estábamos corrigiendo. Hay otras que pueden ser fallas de drenaje, que pueden ameritar una obra, y es así como debemos hacer unas inversiones mayores. Lo importante es que ya tenemos los canales de comunicación abiertos con nuestro pueblo para que estas informaciones le lleguen de forma oportuna y sin manipulación. Y así pueda el pueblo estar tranquilo porque vamos a llegar a su solicitud. Gracias. 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 Gracias.